...de los ángeles para que concluya este encuentro. Practica la justicia, ama la misericordia y camina humilde con tu Dios. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo tu Hijo en favor nuestro instituyó este misterio de muerte y resurrección. Practica la justicia, ama la misericordia y camina humilde con tu Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.